Hola, muy buenos días. ¿Cómo están? De nuevo aquí en su taller Arte al Natural del Jardín Botánico de Bogotá y la Agenda Cultural y Académica de la Subdirección Educativa y Cultural. Julio Eduardo Álvarez Arias del Equipo Escénico está aquí en esta mañana invitándoles a todos ustedes, niños, niñas, adultos, para que vengan y aprendan a hacer unos sellitos hoy. Aquí, unos sellitos, ¿y con qué? Pues con material reutilizado como solemos hacer aquí en este, su taller Arte al Natural. Ustedes sabían que en la antigüedad utilizaban un animalito, poríferos, unos filamentos llamados poríferos que se encuentran, y hoy día muy poquitos se encuentran, en las profundidades del mar. Popularmente se les conocía como esponjas marinas, y en la antigüedad cogían a todos esos animalitos acuáticos para hacer almohadas, cojines, monturas para otros animalitos, y uno poder montar en los caballitos, en los burros, etc. O también para revestir algunas paredes de embarcaciones o de casas, pues se fueron acabando con el pasar de los años. Y hoy día utilizamos esta esponja o espuma sintética, pero estamos contaminando mucho. Entonces, en su taller Arte al Natural, estamos hoy enseñándoles a ustedes a reutilizarlas. Por eso hoy el taller se llama Estampájaros. ¿Y por qué estampájaros? Porque vamos a hacer sellitos con esta esponja sintética, con siluetas de unos pajaritos muy lindos y muy hermosos de todo este territorio, como los colibríes, para que esos sellitos en las camisetas, o en algunas agendas, o en algunos papeles que querramos decorar, sirvan de estampado. Síganos para que conozcan los materiales. Y los materiales para el día de hoy son espuma o esponja de esta sintética reutilizada, bisturí, un marcador, tijeras, papel ojalá reutilizado, y estos esténciles. Primera parte, van a siluetear el pajarito de su, o el ave, de su predilección. Una de las aves que a mí más me agrada, además nos ayuda muchísimo, muchísimo a la reproducción de los alimentos, son los colibríes. Entonces, le hacemos unos rotulitos donde nosotros querramos que vaya a tener espacios para recortar con el bisturí. Recuerden que el uso del bisturí, personas adultas, por favor, los niños, no. Ahora, como siempre tenemos los materiales listos para que el taller sea muy práctico y dinámico, aquí yo les presento mi esténcil. ¿Si notan? Muy bien. Después de tener el esténcil ya recortado, por esas partes que, como en el paso anterior les mostré, bordeo con las tijeras, donde vayan quedando esas aristas que no deseo que vayan a quedar. Igual eso es al gusto de cada uno de nosotros. Ustedes sabían que los colibríes son aves, son de las aves que más ayudan a la polinización. Así que, por favor, ayudemos a cuidar a estas lindas y hermosas aves nuestras. Ponemos después el esténcil encima de la espuma, así como lo ven aquí. Y con el marcador vamos silueteando, vamos bordeando, vamos bordeando, bordeando, bordeando por toda parte. Como ya está recortado, está silueteado también con el rotulador o rotulado. Lo levantamos y ahí sí, marcador a la mano. Marcador no, después del marcador, rotulador o bisturí. Vamos sacando por esas líneas las espumitas para que queden las ranuritas en la espuma sintética de la silueta o de la forma que nosotros queremos que quede el estampado. Esto yo ya lo había preparado, ya lo había hecho con anterioridad, así como todos lo hacemos en este, su taller, Arte al Natural. Muy bien. Entonces, ahí va quedando. Cerramos el bisturí. Ahí va quedando la silueta, el sello para poder estampar. Aquí tenemos otro modelo. Pero si ustedes son amantes de otras aves, miren, yo aquí estoy iniciando un polluelo de copetón. ¡Ay, qué tierno! Muy lindo. Un polluelito de copetón. Son más bellos, son muy, muy lindos. Y aquí ya está terminadito. Muy bien. Acá lo voy a mostrar. Listo, listo para el estampado. Entonces, aquí lo voy a poner. Ustedes pueden estampar con vinilos acrílicos, pueden estampar con pinturas de aceite, vinilos a base de agua. Voy a poner este sellito en este cartón paja. Uno, dos. Y qué tal si lo acompañamos con una hojita, porque yo aquí hice otro estampájaros. Este sería estampa hojas en forma de hojita. Vamos a cubrirlo con vinilo. Así como notan ustedes aquí, esparzo un poquito de vinilo. Dejo que la espuma se adhiera un poco. Y ponemos aquí, una hojita por aquí, otra hojita por acá. Guau, qué chévere. Bueno, yo tengo una camiseta, una camiseta, no, una telita, una telita que utilicé como modelo inicial. Entonces, ahí ustedes pueden ver. Aquí, perfecto. Abajo está el copetoncito, el colibrí, las hojitas. Los bordecitos cafés son del bastidor. Pero no nos compliquemos con el bastidor. Ustedes pueden coger maderitas o reglas o un marquito y ponerle encima a la tela. Y estampar con el animalito de su gusto. A chillar, a chillar, a chillar. A pillar, a pillar, a pillar. A pillar, polluelito de copetón y a chillar, colibrí lindo. Muy bien. Esto yo lo puedo poner en una camiseta, en un saco, lo puedo bordear. Si no sé, pues, coser, le digo a alguien que me ayude y queda ahí. Mi estamparos con espumas reutilizadas y con mis propios diseños. Y qué chévere, qué bonito, qué interesante, que se interesen un poco más. Por la avifauna de Bogotá, sus alrededores y de todo este planeta tan hermoso. Bueno, niños, niñas, ahí les queda toda esta lluvia de ideas. Para que ustedes las superen. Para que ustedes progresen y sigan creciendo, indagando con los materiales que tenemos a nuestro alrededor. Que estén muy bien. Julio Eduardo Álvarez Arias, del equipo de la Agenda Cultural y Académica de la Subdirección Educativa y Cultural, les dice hasta un próximo taller. Arte al natural. Chao, chao. Chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.